qué tal cómo están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les dan la muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partida y mi pronóstico para el programa 1028 de ganagol ok bueno vamos a iniciar con los partidos de la liga 1 en perú clausura jornada 9 donde se va a enfrentar grau contra sporting cristal grau en sus últimos cinco partidos ha empatado 1 perdido 3 y ganado 1 y el sporting cristal ha ganado 2 y empatado 3 grau como local ha empatado 1 ganado 3 y perdido 1 y sporting cristal como visita ha empatado sus últimos cinco partidos sus últimos cinco enfrentamientos sporting cristal ha ganado en tres ocasiones y dos veces grau hasta el momento sporting cristal está en la posición 2 con 18 puntos y atlético atlético grau en la posición 18 con 4 puntos las votaciones del encuentro sporting cristal lleva a la delantera con un 67 por ciento y los mami son local 255 empate 3 10 y visita 280 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos con el encuentro del mallorca contra villarreal de la liga ea sport en españa jornada 2 mallorca en sus últimos cinco partidos ha empatado 4 y ganado 1 y villarreal ha perdido 3 y empatado 2 mallorca como local ha empatado 2 y ganado 3 villarreal como visita ha perdido 3 y empatado 2 sus últimos cinco enfrentamientos mallorca ganan dos ocasiones dos veces villarreal y un empate hasta el momento mallorca está en la posición 8 con un punto y villarreal en la posición 17 con 0 puntos las votaciones del encuentro villarreal lleva a la tercera con un 55 por ciento los mami son local 288 empate 320 y visita 250 en este encuentro mi pronóstico es un local o empate seguimos con los partidos de la copa en colombia octavos de final donde se va a enfrentar deportivo pasto contra independiente medellín este es el partido 2 donde el resultado del primer partido lo ganó medellín por marcador de 3-1 deportivo pasto en sus últimos cinco partidos ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 independiente medellín ha ganado 4 y perdido 1 deportivo pasto como local ha ganado 2 y empatado 3 medellín como visita ha ganado 1 y perdido 4 sus últimos cinco enfrentamientos medellín ha ganado en dos ocasiones y tres empates y en sus ligas deportivo pasto lleva una victoria cuatro empates y cedo derrotas y medellín se encuentra en la posición 3 con un empate y una victoria y una derrota y las votaciones del encuentro deportivo pasto lleva a la delantera con un 46 por ciento y los mami son locales 80 empate 3 y visita 270 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de bucaramanga contra millonarios partido 2 el resultado del primer partido lo ganó millonarios por marcador de 3-1 bucaramanga en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 ganado 2 y empatado 1 millonarios ha perdido 2 y ganado 3 bucaramanga como local ha ganado 4 y empatado 1 millonarios como visita ha perdido 2 ganado 2 y empatado 1 sus últimos cinco enfrentamientos tres veces ha ganado millonarios un empate y una vez bucaramanga y en su liga en la primera en colombia bucaramanga está en la posición 1 con 3 victorias un empate y una derrota y millonarios tiene una victoria dos empates y dos derrotas las votaciones del encuentro millonarios lleva a la delantera con un 48 por ciento y los mami son local 2 50 empate 3 25 visita 2 95 en este encuentro mi pronóstico es un empate o local seguimos ahora con el encuentro de coquimbo contra cobrezado octavos de final de la copa en chile coquimbo en sus últimos cinco partidos ha empatado 3 y perdido 2 cobrezal ha ganado 4 y empatado 1 coquimbo como local ha empatado 1 perdido 1 y ganado 3 cobrezal como visita ha ganado 2 empatados y perdido 1 sus últimos cinco enfrentamientos cobrezal ha ganado en tres ocasiones y dos veces coquimbo y en su liga en la liga de chile coquimbo se encuentra en la posición 6 con 9 victorias 4 empates 7 derrotas cobrezal en la posición 1 con 11 victorias 6 empates y 3 derrotas las votaciones del encuentro cobrezal lleva a la delantera con un 56 por ciento y los mami son local 255 empate 3 30 visita 250 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos en la liga de ecuador donde se va a enfrentar técnicos unidos contra emelec técnico unidos en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 ganados y perdido 1 y emelec ha empatado 3 y perdido 2 técnicos como local ha empatado 2 y ganado 3 emelec como visita ha perdido 2 empatado 1 y ganado 2 sus últimos cinco enfrentamientos emelec ha ganado en tres ocasiones un empate y una vez el técnico unido universitario hasta el momento técnico universitario se encuentra en la posición 7 con dos puntos y emelec en la posición 11 con dos puntos y las votaciones del encuentro emelec lleva a la delantera con un 50 por ciento los mami son local 250 empate 3 25 y visita 270 en este encuentro mi pronóstico es un empate o visita seguimos con el encuentro de libertad contra del fin libertad en sus últimos cinco partidos ha perdido 3 empatado ni ganado 1 del fin empatado 2 perdido 2 y ganado 1 libertad como local ha empatado 4 y ganado 1 del fin como visita empatado 2 perdido 2 y ganado 1 un enfrentamiento le ganó del fin por un marcador de 3 2 hasta el momento del fin está en la posición 10 con dos puntos libertad en la posición 14 con un punto y las votaciones del encuentro predomina el empate con un 52 por ciento y los mami son local 2 40 empate 3 30 visita 270 en este encuentro mi pronóstico es un empate seguimos en la liga de países bajos jornada 2 donde se va a enfrentar heracles contra nimayen heracles en sus últimos cinco partidos ha perdido 3 y ganado 2 y nimayen ha empatado 1 perdido 1 y ganado 3 heracles como local ha perdido 1 y ganado 4 nimayen como visita ganado 2 empatados y perdido 1 sus últimos cinco enfrentamientos nimayen ha ganado en cuatro ocasiones y un empate hasta el momento nimayen se encuentra en la posición 11 con 10 0 puntos y heracles en la posición 17 con 0 puntos las votaciones del encuentro era que les lleva a la delantera con un 43 por ciento y los mami son local 2 40 empate 3 50 visita 2 75 en este encuentro mi pronóstico es un visita seguimos en la clasificación de la europa league donde se va a enfrentar hjk de finlandia contra kabarak de azerbaiyan este es el partido 2 en el resultado del primer partido lo ganó kabarak con un marcador de 2-1 hjf a no perdón hjk en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 y ganado 3 y kabarak ha ganado 2 perdido 2 y ha empatado 1 hjk como local ha ganado 4 y perdido 1 y kabarak como visita ha perdido 2 ganado 2 y ha empatado 1 un enfrentamiento y lo ganó kabarak por un marcador de 2-1 en sus ligas hjk se encuentra en la posición 2 con 10 victorias 7 empates y 2 derrotas y kabarak en la posición 2 con 1 victoria 7 empates y 1 derrota las votaciones del encuentro kabarak lleva a la delantera con un 45% y los movimientos son local 2 88 empate 3 50 visita 2 20 en este encuentro mi pronóstico es un local o empate seguimos con el encuentro de aktove contra sepsi de la europa conferencia league también clasificación partido 2 donde el resultado del primer partido quedaron empatados 1-1 aktove en sus ligas actove en sus últimos cinco partidos empatado 3 ganado 1 y perdido 1 y pepsi ha ganado 3 y empatado 2 actove como local ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 sepsi como visita ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 un enfrentamiento y quedaron empatados 1-1 y en sus ligas en sus ligas actove se encuentra en la posición 2 con 11 victorias 6 empates y 2 derrotas y sepsi se encuentra en la posición 4 con 2 victorias 2 empates y 0 derrotas y las votaciones del encuentro actove y sepsi llevan empatados con un 40% y los movimientos son local 2 38 empate 3 10 visita 2 88 en este encuentro en mi pronóstico es un empate o local seguimos en la liga de turquía jornada 2 donde se va a enfrentar antalias por contra coinjas por antalias por en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 y coinjas por ha empatado 3 perdido 1 y ganado 1 antalias por como local ha perdido 1 empatado 1 y ganado 3 coinjas por como visita ha ganado 2 perdido 2 y ha empatado 1 sus últimos 5 enfrentamientos dos empates una vez ganado 3 ganado antalias por y dos veces coinjas por hasta el momento coinjas por este encuentro en la posición 9 con 1 punto y antalias por en la posición 17 con 0 puntos de las votaciones del encuentro antalias por lleva a la delantera con un 57% los movimientos son local 2 30 empate 3 40 visitados 75 en este encuentro en mi pronóstico es un empate o local seguimos con el encuentro de istambul sport contra kanger y sport instal en sus últimos 5 partidos ha empatado 1 ganado 2 y perdido 2 y kaiser sport ha empatado 2 y perdido 3 istambul istambul sport como local ha perdido 2 empatado 1 y ganado 2 y kaiser sport como visita ha empatado 3 y perdido 2 sus últimos 5 enfrentamientos kaiser sport ha ganado en 3 ocasiones una vez istambul sport y un empate hasta el momento istambul sport se encuentra en la posición 8 con 1 punto y kaiser sport en la posición 13 con 1 punto y las votaciones del encuentro istambul sport lleva a la delantera con un 42% y los movimientos son local 2 20 empate 3 40 y visita 3 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro del real zaragoza con real valladolid de la liga hiper motion la liga 2 en españa jornada 2 real zaragoza en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 empatado 1 y perdido 2 valladolid ha ganado 3 y empatado 2 real zaragoza como local ha ganado 3 y perdido 2 y real valladolid como visita ha perdido 4 y empatado 1 sus últimos 5 enfrentamientos 2 empates 2 veces ha ganado real valladolid y una vez real zaragoza hasta el momento real valladolid está en la posición 3 con 3 puntos y real zaragoza en la posición 4 con 3 puntos y las votaciones del encuentro real valladolid lleva a la delantera con un 42% los movimientos son local 2 80 empate 3 y visita 270 en este encuentro mi pronóstico es un local seguimos con el encuentro de londrina contra atlético go de la serie bien brasil jornada 24 londrina en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 ganado 1 y empatado 2 atlético go ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 londrina como local ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2 atlético go como visita ha ganado 1, perdido 2 y empatado 2 sus últimos 5 enfrentamientos atlético go ha ganado en 2 ocasiones 2 empates y una vez ganó londrina hasta el momento atlético go está en la posición 9 con 34 puntos y londrina en la posición 18 con 19 puntos y las votaciones del encuentro predomina el empate con un 46% los movimientos son local 2 80 empate 3 10 visita 255 en este encuentro mi pronóstico es un empate ok pero antes les muestro los resultados del programa 1027 para que lo vayan comparando con los suyos y el rango de goles fueron 25 y en lo personal nada más logré 9 aciertos ni modo suerte para la próxima espero que ustedes les haya ido mejor que a mí y de ganadores hubo 2 con 12 que se llevaron un buen dinerito 31 con 11 y 188 con 10 a todas ellas felicidades verdad que lograron su objetivo y fue recompensado y les muestro a continuación mi jugada si es la primera vez que ves mi vídeo lo negro es la jugada sencilla lo rojo es la segunda oportunidad o doble opción y recordarles que toda esta información que les proporciono ustedes son los últimos en decidir cuál ser marcador final el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones que sea la base esta información para llenar sus quinielas ok muy bien pues muchas gracias por ver mi vídeo y esperarse hasta el final y esperando que nos vaya bien a todos esta mitad de semana nos vemos hasta la próxima adiós suerte